Estimados estudiantes, quien les habla es la profesora Sunilda Lili Oman y Oman, del curso de Geografía. Este tema es para los estudiantes de primero de secundaria y cuarto de secundaria. Nuestra exposición de hoy se trata acerca de la astronomía. ¿Qué significa la palabra astronomía? Astron significa estrellas y nomos ley. Por lo tanto, ley de laces, estrellas. La astronomía, también denominada cosmos, es el espacio en el que gravitan los astros organizados en sistemas. La astronomía es el universo. Entonces, ¿qué es el universo? El universo es todo sin excepciones. Es materia, energía, espacio y tiempo. Todo lo que existe forma parte del universo. También llamado cosmos. La ciencia que estudia el universo es la astronomía y la cosmo-cosmología. ¿Cuál es el origen del universo? Para esto existen varias teorías. Entre ellas tenemos la teoría más aceptada es la teoría del universo expansivo o de la gran explosión, llamado también BIM, BIMBA. La teoría del universo expansivo. Fue desarrollada por el norteamericano George Gamow. Según esta teoría, toda la materia y la energía que constituye el universo formaban en el pasado una esfera enormemente densa. A esta esfera de neutrones y energía radiante le llamó ILEM. ILEM es un gran átomo lleno de elementos que contenía hidrógeno y helio. Con enormes temperaturas, presiones y densidades explotó y los elementos sueltos se reunieron formando nebulosas que dieron lugar a las galaxias, la Vía Láctea, las estrellas, las nebulosas, supernovas, agujeros negros. ¿Quién es el precursor de esta teoría? Ahora, el precursor de esta teoría es George Lemaitre. Ahora pasamos a la teoría del universo estacionaria. Esta teoría nos sostiene el inglés Fred Hoyle. Él sostiene que la materia en el universo está en constante creación, por lo que el universo siempre ha existido y existirá. Es decir, no tiene principio ni fin. Como podemos observar en esta imagen. Estacionaria. Está ahí siempre. No se expande. Está simplemente ahí puesto. La teoría del universo oscilante. Fue desarrollada por el ruso Alexander Friedman. Él afirma que el universo surge a partir de un Ilem. Ilem es un átomo que está ya dando inicio a su expansión. Se detendrá debido a la grave, a la gravedad. Como podemos observar en esta imagen. O sea, genera que cosa la famosa teoría de Vincruch o simplemente cíclico. ¿Cuáles son las características del universo? El universo se caracteriza porque se encuentra en expansión. El universo es ilimitado, es organizado en sistema y es oscuro. El universo está compuesto de hidrógeno de mayor cantidad, de helio, de oxígeno y de otros elementos como nitrógeno, carbono, silicio, hierro. La edad aproximadamente del universo es de 18 mil millones de años. O sea, esto significa 18 eneones. Hasta aquí sería nuestra pequeña exposición acerca de la astronomía. Gracias, cuídense y bendiciones estimados estudiantes.